El Comité Municipal de la ADP desistió del paro de docencia por 24 horas, convocado para mañana, exigiendo la destitución del director del Distrito 0706. La decisión fue tomada en medio de una reunión con la gobernadora provincial Miledis Núñez y dos viceministros de Educación, donde Sisto Gavín, presidente local de la ADP, valoró como positiva la mediación de las autoridades. Bueno, la ADP en primer lugar ha saludado esta iniciativa del doctor Carlos Amarante Barret en enviar a estos distinguidos viceministros acá y también saludamos la actitud de la señora gobernadora, la que diligenció también que este encuentro se produjera. En segundo lugar, los viceministros en nombre del doctor Carlos Amarante Barret han solicitado a la ADP que dejáramos sin efecto el paro de docencia para este martes por 24 horas que habíamos convocado a San Francisco de Macorís. Y pues hemos tomado la decisión de dejarlo sin efecto, por lo tanto habrá docencia normal en todas las escuelas públicas, atendiendo a la voluntad que el viceministro Arturo Mirabal ha comunicado en nombre del doctor Carlos Amarante Barret de buscar una real y verdadera solución al conflicto que se ha generado aquí en San Francisco de Macorís. Por lo tanto, la ADP que desde el principio habíamos, desde antes de iniciar el año escolar, habíamos dado el emplazamiento y habíamos dicho que no queríamos llegar a paralizaciones de docencia y a otras acciones que ni siquiera para nosotros son agradables, pero que las circunstancias obligan a ello, le damos una muestra más en ese sentido de sensatez, de madurez y en especial atendiendo también a esa conexión y ese sentimiento que la ADP tiene hacia el pueblo, hacia los estudiantes y hacia la familia franco, macorizana y dominicana en sentido general. El sindicato forma parte del patrimonio del pueblo dominicano, fue fundado un 13 de abril de 1970 y por lo tanto es un sindicato comprometido con la patria y comprometido con la educación. En aquellos casos donde se produzcan escollos como lo que ha provocado el director del distrito 0706, entonces el sindicato se ve obligado a reaccionar. Hemos dado, desmontamos el paro y hemos asumido un tiempo de una semana para que a partir de mañana martes, para que el ministro, el ministerio pueda dar la respuesta al sindicato y también hemos dejado claramente establecido cuál es la demanda de la ADP, de la remoción del señor director del distrito y estamos esperando la respuesta y esperamos que en el compás de espera de la semana podamos realmente recibirla y que sea satisfactoria para el bien de toda la comunidad educativa de San Francisco y Macorizana.